Hola, buenas tardes, mi nombre es Katy Esperanza Este es mi taller de arte, el patio del arte Bueno, lo que quiero mostrarles con todo esto es una actividad que comenzamos con las chicas que vienen al taller Nosotros los primeros días de marzo empezamos a diagramar estos diferentes moldes de mariposas para intervenirlos para hacer una instalación en el taller en memoria de nuestros 30.000 desaparecidos La idea, bueno, debido a todo lo que estamos transcurriendo con esta cuarentena y con este aislamiento social cada uno lo está haciendo desde su casa yo acá quedé con un montón de moldes que los voy a trabajar sola con mucho amor así que los invito a que repliquen esta idea si les interesa ya que no va a haber marcha este año que nuestra manera de marchar sea esta recordando a nuestros 30.000 cada uno haciendo una mariposa viralizando el amor, la memoria y bueno, transformando el arte es transformador y yo insisto con esto y también insisto con que el arte nos va a salvar así que si se copan yo voy a ir subiendo fotos de los diferentes moldes acá hay una que no se borró del todo es acetato, son placas radiográficas que las fui limpiando con lavandina lavandina y un poquito de agua por favor no se intoxiquen y quedan así transparentes como es el material base ¿no? de una placa así que bueno yo voy a ir subiendo fotos y los invito a que a que se sumen a esta idea si les interesa un beso y gracias